Incentivar la reflexión humanística como aporte a los procesos de desarrollo en la región a través de la educación, la cultura y el arte, fue el objetivo del primer congreso universitario de estudios humanísticos. Este espacio promueve el encuentro y diálogo entre expertos en torno al humanismo desde las experiencias universitarias. La transformación implica una relación cara a cara, o sea, si no nos vemos, no nos reconocemos, no vemos lo que te estoy afectando, porque las redes también, el humanismo también se nos vuelve más etéreo, más se nos diluye y no nos reencontramos en ese ser concreto, creo que nos va a ser difícil construir sociedades más sólidas, más solidarias y más humanas. En esta oportunidad se celebró también el séptimo congreso de pensamiento humanista regional, donde participaron los representantes de las universidades incorporadas al Consejo de Facultades Humanistas de Centroamérica y el Caribe. Esta instancia se ha preocupado por realizar e impulsar estudios de la realidad centroamericana. El congreso tuvo diferentes ejes. Están divididos en los ejes temáticos que el congreso tiene, Humanismo y Arte, Humanismo y Medio Ambiente, Humanismo y Ciencia, Humanismo y Humanismo Político, se dividió como para que precisamente, como estamos hablando de la cotidiana, estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de desarrollo científico-tecnológico, pues pudiera haber una mayor dispersión. Ponencias, conversatorios y conferencias fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo. En el congreso participaron representantes de Argentina, Cuba, Colombia, Chile, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela, y las universidades públicas del país y la Asociación Nacional de Educadores. ¡Gracias!